Para qué decir que no te quiero Para qué decir que te he olvidado Si tu recuerdo siempre está en mi mente Y tu amor lo llevo bien clavado Para qué decir que no te extraño Si día a día siempre estoy pensando En tu cara linda vida mía Vuelve a mí que me estás haciendo daño Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño Ven a mí, ven a mis brazos que yo te extraño Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño Ven a mí, cariño mío que yo te extraño Para qué decir que no te quiero Para qué decir que te he olvidado Si tu recuerdo siempre está en mi mente Y tu amor lo llevo bien clavado Para qué decir que no te extraño Si día a día siempre estoy pensando En tu cara linda vida mía Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño Ven a mí, ven a mis brazos que yo te extraño Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño Ven a mí, cariño mío que yo te extraño Música 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 Música